¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. ¿Te has preguntado cómo se determinan los precios en el mercado? ¿Cuáles son estos sistemas computarizados como los que usa Zillow, Redfin, Realtor.com para determinar cuál es el precio de una propiedad? Recientemente estuvimos analizando el algoritmo y cómo están determinando los precios y hemos encontrado un error. No sabemos si es algo por pura casualidad o simplemente están usando el algoritmo para mantener los precios elevados. El día de hoy te traigo la cápsula informativa de la semana donde vamos a estar determinando la manera que Zillow determina precios y cómo encontramos anomalías en el sistema en cuatro mercados diferentes donde los precios están siendo inflados de una manera que no tiene mucho sentido. Vamos a repasarle el día de hoy porque es clave. Te recuerdo lo que había pasado con Zillow hace un par de años que habían ellos anunciado que se salían del mercado porque habían cometido errores. Te tengo un artículo aquí que publicamos un video que publiqué. Te lo voy a mostrar para que lo veas. Donde hablábamos acerca de eso, creo que ahí está ya. Ahí te voy a poner el video para que lo veas específicamente. Dice Zillow deja de comprar casas. ¿Y qué fue lo que sucedió hace aproximadamente ya dos años de esto? Cuando ellos decidieron salirse del mercado porque estaban cometiendo errores en la manera que estaban comprando, comprando casas a un precio como estaba todo de locos y terminaron perdiendo mucho dinero. Rápidamente te muestro el artículo que teníamos de prácticamente... Pues hace un año de esto que se dio esta anomalía con todo. Y bueno, te voy a mostrar para que veas lo que estuvo pasando. Y cómo perdieron dinero. Creo que aquí lo estás viendo ya. Sí lo informa una pérdida de 880 millones de dólares por un negocio fallido de remodelación de viviendas. Fue cuando se salieron del mercado. Ahí te dejé el video para que lo veas cuando hablamos acerca de eso. Y ahora me estuvieron llegando diferentes preguntas donde me decían los clientes Franco, ¿por qué cuando me meto a ver mi casa me da diferentes precios? Me da unos precios que no tienen sentido. Pudiera revisar. Empecé a checar los diferentes mercados y me doy cuenta que de alguna manera o el algoritmo o Zillow o alguien está inflando los precios para lo que pudiera parecer mantener un mercado inflado. Lo vamos a repasar el día de hoy porque esto es crucial para ti si estás tratando de comprar casa para que no tengas una percepción del valor de una propiedad equivocado. Estos son números que se están manipulando. El primer punto que te voy a mostrar y los para que veamos los diferentes mercados, pero la clave para que no seas engañado para no cometer un error al comprar no es nada más que te fijes en Zillow, pero con tomar el valor de una propiedad que te fijes en Zillow, que te fijes en realtor.com, que te fijes en Redfin, que revises todas las vamos a decir redes donde se puede buscar todas las páginas web, todas las páginas que se dedican a enseñar precios de casas para que te dé una idea. Pero independientemente de eso, lo más importante que debes de hacer es hablar con un realtor para que te hagan una comparación de mercado, un análisis de mercado y puedan ver si estás comprando una casa, la casa que estás comprando, cómo es el patrón. Estos son importantísimos de los que hice traer hoy en esta cápsula informativa para que realmente entiendan, porque mucha gente te digo me ha estado mandando sus mensajes y se me prendió la idea de traerles este video de acuerdo a eso, porque la clave es cuál es el precio en un mercado, cuál es la tendencia para determinar qué. Pero vámonos para que veas, te voy a llevar directamente, este va a ser un video rápido a el mercado, los diferentes mercados que estuve analizando, para que vean cómo esto es un problema generalizado en todo el país. No fue simplemente a cierta área del país, pero lo estoy viendo que está poniéndose en todos lados. Entonces quería mostrarles dos mercados en Texas, dos mercados en California para que veas una comparación. Empezamos con Dallas, Texas y quiero mostrarles porque he tenido bastantes preguntas sobre Dallas, sobre los precios o cómo han estado aumentando. Realmente es uno de los mercados que se está manteniendo y ha aumentado. El mercado inmobiliario de Dallas es algo competitivo. Las casas de Dallas reciben tres ofertas en promedio y se venden alrededor de 29 días. El precio de venta medio de una casa en Dallas es de 400 mil dólares el mes pasado. Es un 1.2 por ciento menos que el año pasado. Entonces lo que te voy a enseñar ahorita es el algoritmo de Zillow para que veas y para que veas la anormalidad o lo que está sucediendo, que es medio raro, que quiero que lo tengas y que lo estés contemplando, porque esto te puede dar números completamente equivocados. Entonces vámonos al mercado de Dallas, Texas, para que veas. Aquí te lo voy a mostrar. Ahí creo que ya lo estás viendo. Y bueno, pues este es el mercado de Dallas. Ahí lo que le puse fue buscando el precio promedio para poder traerles una, pues un poquito como una sinopsis del mercado. Pero aquí lo puedes ver. Es un mercado donde 350, 450 fue el precio que terminamos poniendo para que lo pudieras ver. Y bueno, aquí te voy a mostrar. No vamos a meternos a ver el mercado, las estadísticas. No, quiero ver, quiero enseñarte la anomalía que encontré y lo que está pasando, porque creo que esto es punto importante para poder determinar esto y cómo lo vamos a tener que detener. Bueno, pues aquí pueden ver ya la ciudad de Dallas, para que tengan una idea. Ahí está. Y como les dije, puse el criterio básico para que tuviéramos un punto de referencia ahí de precio de 350, 450, como lo pueden ver ahí. Terrecámaras, dos baños. Y bueno, pues aquí puedes darte una idea del mercado de Dallas, Texas. Pero aquí está la anomalía y lo que encontré, que vámonos directamente a esa parte, ¿no? Para que la podamos distinguir y podamos darte una idea de lo que se está viendo. Entonces, esta es una de las propiedades. Tres recámaras, dos baños, 1,289 pies cuadrados. Ahí la puedes ver. Y bueno, lo que quiero que veamos es aquí con lo que habla del precio. Ese es el valor estimado del precio de lo que dice Zillow. Y fíjense aquí cómo están ellos estimando que esta propiedad vale 3.52. El precio es 3.50. Pero fíjense bien esta parte, que es la que me tiene completamente sorprendido. Si te fijas aquí, cuando le pongo aquí el marcador, dice que en agosto 10, esta casa, acá te da el valor. Te dice aquí el valor. Cuando lo voy a mover ahorita a agosto 10, aquí nos va a decir el valor que tenía esta propiedad en agosto 10, que es ahí. Ahí, agosto 10, dice que la casa estaba en 200. A ver, otra vez. Fíjense bien aquí, agosto, agosto 10. Ahí, junio, 2.63. 2.63 y ahorita, vean, 3.50. Si se fijan aquí, pueden ver este aumento. Creo que ahí se ve mejor. Pero aquí, quiero ponerlo para que lo vean específicamente aquí. Ahorita que estamos en agosto, de agosto, cómo se brincó el precio de 263, ahí se fijan, de 263 a 3.52. Eso es lo que quiero puntualizar. Este es un ejemplo que digo ahí. Esto no tiene sentido. ¿Por qué va a subir de un mes para otro prácticamente de 263 a 3.52? Como les digo, es una cosa muy, una situación que no tiene mucho sentido. Y fíjense, aquí tenemos otra propiedad, 354,500, 3 recámaras, 2 baños, 1,856 pies cuadrados. Ahí la puedes ver, lo que está pasando con la propiedad. Pero quiero que nos regresemos a la acción del precio, que es aquí, que dice que el CSTMD en este momento es 3.47, 400, y que está en un rango de 3.30 a 3.65. Fíjate bien aquí, cómo, acá, acuérdate que aquí te pone el precio, aquí te pone el precio, y ahí dice que esta propiedad estaba en 2.36, ahí en junio, y luego brincó a 3.69, y luego fíjate ahorita, 3, ahí está, 3.69, pero de, o sea, no tiene sentido el brinco de precios, de 2.39 a 2.35, y luego hasta 3.69. Te digo, no sé si sea un error del programa, o sea, que ellos están manipulando los precios, 3.60, todo eso es en Dallas, 4 recámaras, 2 baños, 2,111 pies cuadrados, y aquí puedes ver, y estamos lo mismo aquí en la acción de precios, aquí lo estás viendo, la acción de precios, aquí dice que esta casa estaba en 2.41, en mayo del 2023, ahí la puedes ver, y luego se dio un brinco, que está un poquito lento en internet el día de hoy, pero aquí lo vamos a repasar, para que lo veas. Aquí está el brinco de, ahí está, de 2.41 a 2.39, y luego a 3.62. Te digo, se me hace demasiado, demasiado ese brinco, esto es lo que se está viendo en el mercado de Dallas, y también quise traerles, porque quise ver diferentes opciones, porque para mí eso era importante, el enseñarles cómo no esto es una situación aislada, pero tú tienes que, en donde tú estás, buscar y checar esto. Acuérdate, es importantísimo que se haga un análisis de mercado, si necesitas ayuda con el análisis de mercado, puedes agendar una cita con nosotros en tu mercado, para repasar el mercado específico en el que estás, y buscar la manera de ayudarte a determinar cuáles son los precios en este momento, cuál es la realidad del mercado donde estás tratando de comprar, porque eso es fundamental para que no hagas un error al comprar tu casa, que veas estos patrones que se están dando, y cómo, bueno, de alguna manera, no sé si sí lo están manipulando los precios, o qué es lo que está ocurriendo, pero algo está ocurriendo, y tú debes de saberlo, es la intención que tengo de traerte la información. Vámonos para que veas el otro mercado. Ahora aquí en el mercado de Houston, te voy a enseñar los diferentes ejemplos, pero es el mismo patrón que estamos viendo, que quiero que tengas puntualizado y lo estés contemplando. Mira, esta casa dice 294.900, cuatro recámaras, tres baños, ahí te muestro un poquito cerca de la casa, además para que veas que, bueno, pues son listings activos, una casa remodelada completamente, y vámonos aquí a ver el precio, la acción de precios que está dando lo mismo, el mismo tipo de brinco aquí en precios, si te fijas, ahí el precio de junio estaba en 2.62, y de repente tenemos un brinco aquí hasta 2.99 prácticamente, de haber estado en 2.50, ahí en mayo, 2.62, después se brinca de una manera inexplicable, ¿no? 30.000 dólares de diferencia en esa propiedad de un mes para otro. Ok, es bueno que el mercado esté activo, pero no es para que tenga un incremento de 30.000 dólares, eso se me hace demasiado. Ahora déjame te muestro este siguiente ejemplo. Aquí es una casa de 324.900, igual ahí en Houston, en la de Humboldt, cuatro recámaras, tres baños, 2.400 pies cuadrados, y vámonos directamente a la acción de los tomos, ver cuál es la realidad de esta propiedad, y cómo también está mostrado, es un brinco así como no explicable en los precios, ¿no? Aquí puedes ver la casa para que tengas una idea, pero fíjate aquí lo que estaban diciendo, que esta casa estaba en precio en 200, en junio, en julio, 251, y cómo de 251 se da el brinco hasta 3.24, 3.22, 3.32, no, 3.23 ahí, 3.24 en este momento, pero de 251 cuando estaba acá, porque están teniendo estos sub y bajas, que son inexplicables realmente, la propiedad está bonita, es una propiedad que también está remodelada, pero algo no está bien, y quería traérselos para que lo vieran, porque es importante que sepan que esto está pasando, 3.50, otra ahí en Humboldt, en el área de Houston, cuatro recámaras, tres baños, ahí puedes ver la propiedad, y te digo, todas tienen estos patrones, tú tienes que meterte ahí a ver, cómo está la situación con el CSTM 3.44, entre 3.27 y 3.62, pero aquí lo mismo, esta estaba en 3.23, y se brincó hasta 3.50, de un mes para otro, es demasiado ese brinco, ¿no? Y bueno, pues esos fueron los mercados en Texas, el mercado de Houston, el mercado de Dallas, y cómo de alguna manera están manteniendo los precios inflados, te voy a enseñar ahora, para que veamos el mercado de, en California, en Riverside, California, y bueno, aquí creo que puedes ver, dice que el mercado de Riverside, es muy competitivo, las casas de Riverside, reciben una medida de tres ofertas, y se venden en 27 días, el precio de venta medio, de una casa en Riverside, fue de 620,000, quiero que veas, cómo no importa en el precio, lo están manejando en los diferentes precios, eso fue el mes pasado, y esto fue un aumento del 5.1%, comparado con el año pasado, ahora, aquí te muestro el mercado rápidamente, para que tengas una idea, igual, fíjate cómo el problema, en este momento, que no hay propiedades de venta, no hay casi inventario, sin 64 casas, ahí las puedes ver, y bueno, déjame te muestro, para que veas, una de los ejemplos, que te tengo específicos, para que podamos repasar, esa información, y bueno, pues aquí puedes ver, esta es una casa, de 557,000 dólares, tres recámaras, dos baños, 1056 pies cuadrados, realmente precios insólitos, pero aquí está lo que quiero que veas, el precio, y como igual, están manejando ese brinco de precios, dicen que ahorita vale 560, como un valor estimado, y fíjate cómo, pues de 486, se da el brinco hasta 567, de un mes para otro, es demasiado ese brinco, realmente no tiene mucho sentido, lo que están ellos poniendo, aquí tenemos otra propiedad, para que la veas, 595, y te digo, te das una idea, de las propiedades, son reales, no es como que algo, que se están sacando de la manga, pero quiero que veas, la misma, el mismo patrón aquí, de, bueno, están diciendo, que ahorita vale 595, el Sestimate, 595, 300, pero ve, el brinco de aquí, era 503, 511, en, 511, en julio, y luego se da el brinco, a 627, o sea, de qué estamos hablando, que te digo, son cosas, que no tienen sentido, 619, en esta propiedad, ahí en Riverside, también, ahí te das una idea, de la propiedad, cómo está, y luego, vamos a ver el precio, para que veas, la misma, la misma, todos los, le ponen, aquí estaba, que esta casa, en febrero, estaba en 521, luego 548, y después, aquí se da ese brinco gigante, de 500, a 625, como te digo, son números, que para mí, no tienen sentido, los tienes que estar revisando, tienes que estar cuidando, esos mercados, porque, si vas a estar comprando, en uno de estos mercados, lo más importante, que tú debes saber, es que no puedes basarte, nada más, al precio, que te digas, de lo, o inclusive, a lo que, el análisis, de las páginas, de las redes sociales, te digan, se tiene que hacer, un análisis a conciencia, ver realmente, cuál ha sido, la diferencia en precios, cómo está el mercado, y bueno, como te digo, no importa, en qué precio andes, se está pasando en todos, te voy a mostrar, un mercado más, para que lo veamos, y, es el mercado, de Bakersfield, California, creo que ahí, lo estás viendo ya, y en Bakersfield, dice que, bueno, el promedio, el mercado inmobiliario, en Bakersfield, es muy competitivo, las casas en Bakersfield, reciben tres ofertas, en promedio, 23 días, el precio medio, es de 405 mil, un aumento, de 6.6, el año pasado, y para que tengas una idea, aquí está el mercado, lo mismo, el mismo problema, con todos los mercados, hay muy pocas, casas de venta, eso es lo que los mantiene, pues elevados, los mercados, pero volvemos, aquí a lo mismo, estás en Bakersfield, 355, 13 cámaras, 2 baños, 1548 pies cuadrados, pero ve, ve las anomalías, cómo está, aquí estábamos en 230, en, 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 inclusive ahí, 230, y de 230, se da el brinco, lo puedes ver ahí, a, 355, entonces, no son números, básicos, ni normales, aquí lo mismo, 317, a, 379, y, que te digo, son, son, son realidades, son casas, son, son números reales, de casas, 395, 3 recámaras, 2 baños, bueno, aquí puedes ver las propiedades, y, aquí estábamos en precio, literalmente, en febrero, 319, 3, 3, 20, y luego, de repente, se da 321, y luego, se te da el brinco, a, 402, los mercados, no están así, de inflados, esto, es algo que te quería enseñar, porque, Zello, o está manipulando los números, o, es el algoritmo, que está haciéndolo equivocadamente, no sé, te digo, la pregunta llegó a mí, me dijeron, Franco, cómo podemos, determinar, si esto está correcto, porque mi casa, dice que vale más, de lo que las casas valen alrededor, o al revés, dice que vale menos, entonces, tienes que basarte, a un reporte, a un análisis financiero, realmente, a fondo, para que puedas determinar, qué se puede hacer, no, acuérdate, si tienes preguntas, acerca del análisis financiero, si necesitas ayuda, con mucho gusto, puedes agendar una cita, con nosotros, con mucho gusto, te podemos ayudar, cualquier pregunta, que tengas, y si nos quieres llamar, el teléfono, es 805-850-9290, y con mucho gusto, te atendemos, y bueno, te quiero pedir, un gran favor, si llegas hasta el final, del video, no te has suscrito, suscríbete al canal, dale like al video, si te gustó, para que YouTube, lo siga difundiendo, realmente, te lo vamos a agradecer, por el momento, es todo lo que tengo, para ustedes, nos vemos en la próxima, que estén bien, bye bye, y y y y y y y y y,